Hola, ¿cómo estás? Espero que muy muy bien. Bienvenido, bienvenida a un nuevo tutorial de Bold Dance. En el video de hoy te voy a mostrar cómo se hace una inversión contraria o Cross Knee Release. En este video te voy a mostrar la técnica del armado de la figura, unos ejercicios preparativos para poder lograrla y también obviamente cómo bajar de una forma segura. Si estás aquí por primera vez, mi nombre es Vanesa Verón, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para recibir todos los nuevos tutoriales y consejos de Bold Dance. También puedes seguirme en Instagram, estoy como vaneveronc o boldandsvane. Además, y esto vale para todos, no te olvides de realizar un buen calentamiento para evitar lesiones. Esta figura tiene varios nombres, si la conoces bajo algún otro nombre, puedes dejármelo abajo en los comentarios. Y ahora sí, vamos a empezar. Una figura que necesitas como base para poder hacer la inversión contraria es un pole seat. O sea que este lo tienes que tener súper seguro y si todavía no lo hiciste, tengo también un tutorial para esa figura en el canal. Si esa figura ya te sale bien, puedes empezar por probar el enganche desde el piso. Y lo que tenemos que atender es que el pole quede bien acá detrás de nuestra rodilla. Entonces vamos a probar el enganche. Primero, como si estuvieras haciendo un pole seat. Doblamos la pierna que queda arriba y la que está estirada va a empujar hacia arriba. Vamos a colocar abajo de las dos manos el pole, levantamos la pierna de abajo, hasta que nuestro pole llegue bien detrás de nuestra rodilla. Te voy a mostrar el enganche desde el otro lado para que puedas ver mejor. Cruzo las piernas, doblo la que está arriba, empuja hacia arriba, la pierna estirada. Y vuelvo. Vamos a probar ahora un ejercicio que nos ayuda a entender si es que ya vamos a poder hacer la figura un poco más arriba o no. Lo que a lo mejor nos parece al ver la figura es que necesitamos muchísima fuerza de abdomen. O sea que una de las cosas más importantes es que al enganchar no nos tiremos hacia atrás, sino que bajemos de una forma súper controlada, utilizando la fuerza de nuestro abdomen y obviamente para el enganche de la fuerza de las piernas. Entonces vamos a probar nuestro enganche. Y ahí probamos a soltar el pole y vemos si podemos quedarnos aquí. Si es así, despacito puedes bajar, siempre atendiendo que tus piernas estén presionando el pole. La que está estirada tiene que empujar hacia arriba, la que está arriba tiene que empujar hacia tu pole y el pie de arriba tiene que empujar hacia tu cadera, o sea que tiene que cerrar bien tu enganche. Vamos a probar otra vez. Hago mi enganche, subo las piernas, intento soltar y de aquí puedes ir haciendo abdominales también. Esto te va a ayudar muchísimo a poder tener confianza en el enganche y la fuerza suficiente para no caerte al momento de terminar tu figura. Una vez que esto ya nos salga súper bien, podemos intentarlo un poquito más arriba. Primero sin hacer subidas, sino que desde la altura del piso y enganchando como para un seat. Y ojo, utiliza colchoneta, colchón, lo que tengas para evitar lesionarte. Entonces vamos a empezar con nuestro seat. La pierna que está arriba va a doblar, la que está estirada va a empujar hacia arriba, ambas obviamente presionando el pole. Y un truquito más, las rodillas pueden rotar un poquitito hacia adentro si es que tienes mucha dificultad para presionar tu pole. O sea que no abras las rodillas hacia el externo, sino internamente. Obviamente ahora estoy exagerando, pero es un truquito que a la hora de enganchar te puede ayudar. Vamos a probar entonces. Hago mi posición de pole, sí, doblo la pierna de arriba, la estirada empuja hacia arriba y mi pole llega detrás de la rodilla. Y si aquí llego muy bien, puedo hacer lo mismo como abajo, intento soltar un ratito y quedarme arriba con fuerza de abdominales. Y bajamos. Si logramos bien quedarnos sentados con el enganche de la inversión contraria y soltar las manos, podemos intentar despacito bajar hacia atrás. Recuerda que siempre apretando bien fuerte tu abdomen, mete tu cabeza por seguridad para no chocarla si es que te caes hacia atrás. Metemos la cabeza, presionamos los abdominales y despacito vamos bajando. Como un rollito. O sea que no vamos a hacer espalda hueca, sino hacia adentro. Vamos a probar. Puede ser que eres de abajo, que eres muy abajo y que toques el piso con tu cabeza o con los hombros, no importa. Importante sí que utilices colchoneta y que no te tires hacia atrás como ya dije hace rato. Entonces enganche de sí. Posiciono mis piernas, apriento mi abdomen, empujo hacia arriba con la pierna que está estirada y bajo bien despacito. Intentamos volver hacia arriba, puedes ayudarte empujando el pole con una mano y bajamos. Otra forma de bajar, si es que no logras volver hacia arriba, es colocar tus manos al piso y deslizarte despacito. Importante otra vez apretar el abdomen, no aflojar, o sea que no tenemos que caernos, sino que deslizar de forma controlada. Metemos la cabeza, nos miramos el ombligo y deslizamos despacito. Vamos a probar. Hago mi inversión contraria, coloco las manos al piso, me miro en el ombligo y puedes ir deslizando bien despacito. Hasta llegar al piso. Ahora, si ya manejamos súper bien la figura desde abajo, podemos intentarlo un poquito más arriba. Para esto vamos a hacer una subida, enganchamos las piernas y hacemos todo el resto como hace rato. Un ejercicio muy bueno para poder practicar el enganche para que sea bien controlado y para ganar fuerza en el abdomen puede ser el siguiente. Primero desde el piso, quedas hacia un lado del pole, posicionamos un antebrazo por el pole, este va a empujar nuestro pole y el otro brazo queda estirado. Levantamos nuestras piernas y bajamos otra vez. Obviamente este también puedes hacer desde arriba, haciendo una subida. Posicionamos brazos, levantamos piernas, volvemos al pole y bajamos. Claro que aquí podemos trabajar con repeticiones y series. Ahora vamos a probar nuestra inversión contraria desde arriba. Voy a hacer una subida chiquitita, no hace falta que enseguida subamos demasiado alto. Coloco mis piernas, hago mi enganche, coloco bien el pole detrás de la rodilla, apriendo mi abdomen y bajo despacito. Y volvemos. Y bueno, terminamos el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Si es así, déjale un like al video, suscríbete al canal, séguime en Instagram y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!